De la paz total a la paz mundial. El nuevo delirio de Petro. Por César Álvarez para la revista Alternativa. Qué paradoja. Al presidente Petro le quedó grande Colombia, pero el mundo le queda pequeño. Mientras el Estado Mayor Central se fortalece, el terrorismo se toma al Cauca, el ELN se pasa al cese al fuego por la paja y el país nada ancoca, el presidente delira con alcanzar la paz mundial, viendo que su idea de la paz total fracasa. ¿Para qué combatir a las disidencias de la FARC y al ELN o luchar contra el narcotráfico cuando se puede solucionar el conflicto árabe-israelí? ¿Acabar con la invasión rusa a Ucrania? ¿Defender a Irán de Israel y consolidar la dictadura venezolana primero? En otras palabras, ¿Para qué proteger a Colombia si primero se puede cambiar el mundo y hacer lo que la comunidad internacional no ha podido hacer en años, y en algún caso, en décadas? Esta lógica, a la cual yo llamo Petro-Nica, es el resultado de abrazar a una visión anacrónica del mundo, aferrarse a una brújula moral con los polos invertidos y creer en fantasías ideológicas disfrazadas de progreso, que solo llevan al atraso. Bajo esa lógica, refundar la república y restablecer el orden mundial parece ser una revelación tardía, pero completamente realizables ante los ojos de Petro. Esta revelación se viene gestando desde el 7 de agosto de 2022, cuando en medio de las cámaras, el aplauso al pueblo, con la imposición de la banda presidencial. Los colombianos declaraban a Gustavo Petro como su primer mandatario, y sin saberlo, líder mundial del progresista. Querer cambiar el mundo, así sea con una visión distorsionada, nos sorprende pero preocupa. La idea de influir en los grandes temas geopolíticos del mundo más temprano que tarde germina en la mente de cualquier mandatario. En especial, cuando en el mundo globalizado de Petro, se gobierna a través de Twitter o X, sino a través del uso robusto, estratégico y quirúrgico de la diplomacia. Petro naturalmente, como muchos de sus antecesores, quiere dejar una huella en el mundo, no solo en Colombia. La gran diferencia es que Petro no está dejando grietas, heridas y malos recuerdos. Pretender ser un líder mundial sin crear resultados tangibles y sólidos en casa es insensato, irresponsable y por ende costoso. Colombia necesita un líder de talla mundial que quiera cambiar la cruda realidad colombiana. Lamentablemente, restablecer el orden nacional debe ser, pero no es una prioridad para el presidente Petro. Si el presidente Petro quisiera realmente cambiar el mundo para bien, debería empezar por devolverle la tranquilidad a los colombianos. El orden y la justicia, como los impuestos, son insustituibles. Ningún país es viable sin ellos. Sin un mandatario enfocado en lo importante, Colombia seguirá la deriva. Gustavo Petro perdió de vista al país, su cabeza está en Caracas, su alma en Cuba, su pie izquierdo en Moscú, el otro izquierdo en Teherán. Su corazón está en Gaza y sus dos manos en el celular, pegadas a Twitter. Otra paradoja en este delirio de talla mundial es recordar que Gustavo Petro, senador, alguna vez dijo que si fuese presidente, acabaría la guerra en Colombia en tres meses. Tras 20 meses en el poder, la paz total le dio una bocanada de aire a terroristas, narcotraficantes y corruptos que esperan con ansias que un perdón presidencial los convierta en plóseres de la patria. Como si no fuera suficiente con la impunidad total, a mitad del camino al presidente se le ocurrió que es más viable resolver el conflicto árabe y rehení, detener la invasión a Ucrania, prevenir un potencial ataque a Irán sin darse cuenta de que está acabando con Colombia. El presidente Petro no tiene derecho a identificarse como él quiera. Él, después de todo, es un progresista. No obstante, identificarse como un líder mundial es una cosa y serlo es otra cosa muy distinta. La última paradoja de este delirio es que, en la tierra del realismo mágico, donde la realidad supera la fantasía, por primera vez gobierna un presidente para quien sus fantasías están por encima de la realidad. Faltan 776 días para el 31 de mayo de 2026. La cuenta regresiva continúa. Esperemos que ese día un verdadero líder de talla mundial sea elegido para el bien de Colombia y del mundo.